Bueno, la metodología indagatoria se basa en la reflexión del docente y en las habilidades del pensamiento científico. Por lo tanto, nuestra metodología es a través de diferentes instancias de experiencias prácticas en donde vamos atacando cada uno de los tipos de indagación, abierta, semigueada, guiada, de tal manera que el profesor y la profesora que participe en nuestro curso pueda ir reflexionando sobre su práctica docente e ir adquiriendo prácticas también nuevas que pueda ser implementada en su aula dependiendo de su realidad escolar. Al término de esos cuatro días de curso que vamos a tener, ellos solo se van a dar cuenta a través del material que van a generar, que es un pequeño video, que no es difícil, que es muy fácil y que es muy fácil aplicarlo además, que con sus estudiantes van a poder llevarlo a cabo en cualquier instancia del currículum escolar asociado a la indagación.